Chicos, hola que tal, aquí vuestro rapero de confianza Vengo de estar un poco malo, así que vamos a tirar aquí un poco de sudadera, de sudadera de rapero Chicos, he estado malo pero malísimo, rollo en plan, yo que sé, era un récord mundial Yo creo que era el resfriado más longevo de la historia Yo ya estoy prácticamente bien, ustedes están a salvo, no les puedo infectar Pero os puedo garantizar que he infectado a todos mis seres queridos Y mira que son pocos, porque a mí no me quiere nadie, pero todos infectados A vosotros no os puedo infectar, así que tranquilos, salvo que os vea por la calle Y nos dimos aquí un buen abrazo zorril Chicos, despegamos La misa de Padre Zorro ¡Activos! Y el menú de esta semana chicos es el negocio de Fit Williams Roca machacado psicológicamente Juan Faro se pasa al crossfit Y por último, King Ángel explota contra John MH Vamos, no me voy a cortar ni un pelo, este gran hijo de la gran puta Típico menú del día que te soplan 10 pavos, aquí es gratuito y suculento Comenzamos con un poco de emprendimiento fitness Zorrete, ¿tú no emprendes o qué? ¿Tú qué haces con tu vida? Vamos a comenzar con el mítico emprendimiento Porque claro, en redes sociales, si no emprendes, no eres nadie Bueno, en la vida en general, si no emprendes, no eres nadie Incluso aunque emprendas, sigues sin ser absolutamente nadie Todo el mundo emprende, menos nosotros Que tenemos el clásico, como dicen ellos, parálisis por análisis Si tú sigues un poco de podcast de estos de emprendimiento Tienen esta frase que es como Hay que actuar Actúen Actúen Si empiezas a valorar un poco, ¿no? A cotejar aquí los riesgos, la inversión, los pros, los contras Parálisis por análisis Actúen Zorrete Actúa Actúen Esta semana un integrante de nuestra querida comunidad fitness, pues digamos que ha actuado Lo bueno es que es una actuación atípica ¿Por qué? Porque normalmente se viene emprendiendo de manera online Hacen sus emprendimientos, pero todo un poco de manera online Sibilina Al final emprender de manera online es muy respetable Pero claro, son bajos riesgos Normalmente la inversión es baja Entonces si te pegas la hostia con una inversión baja Se ha arriesgado poco Pues no pasa nada Cerramos y seguimos Si no preguntaselo a Roca Que bueno, antes de dar con algo que funcionase Emprendió en todo la vida y por haber Roca hizo de todo Absolutamente de todo Es un ejemplo Roca, te queremos, pero es un ejemplo ¡Fuero con todo! Pete Williams ha emprendido de una manera típica Porque no trae algo online ¿Vale? Trae algo físico A la vieja usante Un negocio de toda la vida Negocio en el barrio Puedes bajar a comprar el pan O puedes ir A una pastelería Una pastelería Va a montar una pastelería que le da a todos los palos Como Juanfalo Estoy tocando todos los palos Porque te trae fit y te trae fat Fat y fit Por si hoy estás un día un poco que tienes que contar los macros Fit Que estás un poco gocho, chismil, ¿no? Mítico Fat Ambas opciones Y lo ha montado en Pamplona Porque Pete Williams reside actualmente en Valencia Pero él es natural de Pamplona Sí, porque natural de la natipandi no es Pete Williams Natipandi ya no eres, ¿eh? Esta semana el Chocas Fitness volvió a ser invitado en el podcast de Jordi Wilde Y sí, es fitness porque asegura que va a dar un cambio físico Porque se ha montado un gimnasio en su casa Se compró hace poco un casoplón de 2 millones Y le metió en una esquinita un buen gimnasio Y dice que, bueno, que se va a blindar un poco ¿Por qué te cuento esto? Porque ha dicho que va a tomar incluso creatina Pero hasta creatina Más de creatina no Se ha dicho como mucho tomar creatina o algo así Pero como mucho Me hace mucha gracia cuando la gente dice Voy a tomar hasta creatina ¿Sabes? En plan de esteroides no Hasta creatina Es el límite Pero como mucho Como si de la creatina a la trembolona Estuvieran a un paso Pero como mucho Es como si dijeras La creatina pega duro Pero no a estrembolona Están, pues bueno A un paso Están cerca Están colindantes Pero como mucho Y algún batido de pro total Que me recomienden Pues si el Chocas Fitness O un buen zorrete Se quiere comprar una buena creatina Tenéis a prueba y nutrición Porque estamos en un momento espectacular Os recuerdo Sí, lo tengo que recordar varias veces Porque todavía no he amortizado la inversión Zorrete Todavía no está amortizada Os voy a dar un poco la turra en febrero Zorrete, cálmate Macarrota Os recuerdo que es un buen momento Para comprar creatina O proteína En Pro Nutrition Porque en el momento Que hagáis una compra Simplemente con comprar Compráis Bueno, tenéis una papeleta Por cada compra Una papeleta Cuantas más compras Más papeletas Durante el mes de febrero Entráis en el sorteo De una Playstation 5 También vendrá Con el Spiderman 2 Para que tengas una consola Y un juego Porque claro Con una consola Creo que no juegas Absolutamente nada Importante hay que usar el código Zorro Para entrar en el sorteo Todas las compras En el mes de febrero Que lleven el código Zorro Entrarán en este maravilloso sorteo Link en la descripción De todos los vídeos Y chicos Muchísima suerte Fin del comunicado Del spam No, no Que todavía no lo ha amortizado Tengo que decir una cosa Va a ser un sorteo Que posiblemente No haya ni 100 papeletas ¿Vale? O sea Es una gran oportunidad Para que te toque algo Porque seguro Que te pasa como a mí Que nunca nos ha tocado nada En nuestra miserable vida Entonces posiblemente Estés más cerca que nunca Ahora bien Claro Ahora por decir esto Se comprarán más Entonces ya Claro Tendrás menos posibilidades Pero ya me entiendes A día de hoy A menos de De 50 pedidos Yo diría Entonces Está bastante fácil el sorteo No te estoy engañando Pero claro A partir de ahora Verán más papeletas Ya te lo digo como es Ya te lo digo como es Chaval Últimamente no estoy subiendo Mucho contenido la verdad Pero principalmente porque No he tenido muchas ganas Sinceramente Y no he tenido muchas ganas De subir cosas Porque al final Cada vez que subo un vídeo Lo único que recibo a cambio Son pues un montón de comentarios Insultándome Y faltándome el respeto Así que Para esa puta mierda Pues no subo nada Pasamos al entrante De Roca machacado Psicológicamente Zorrete de mi corazón Le tenéis frito Le tenéis machacado Si hay algún zorrete aquí Que le está machacando a Roca Actualmente Por favor Para ya ¡Vuelo con todo! Roca subió una historia Esta semana Donde indicaba Que estaba un poco Hasta la polla De subir vídeos Porque básicamente Solo recibía Un feedback negativo Y que él principalmente No vive de eso Y que estaba pues hasta la polla No vivo de esto Lo subo Y encima Me tocan los cojones Pues no lo subo Lo único que recibo a cambio Son pues un montón De comentarios Insultándome Y faltándome el respeto Así que Para esa puta mierda Pues no subo nada Porque total Igualmente no me ha ganado la vida Subiendo vídeos en sí Así que Me la suda totalmente ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que Roca se las prometía felices Con su paso Pues al mundo De los samuráis de la aguja ¿No? A la pérdida del pedigree De natural Y bueno Pues se las prometía Extremadamente felices La gente Le está machacando Pero de manera encarnizada Con el comentario De que no se le nota La química De que bueno Que parece que le están dando Gato por liebre Y le tienen frito a Roca Eh Roca Un mensaje Que Roca se las prometía felices Empezó a subir vídeos al respecto La gente Le empezó a decir Que no se le notaba la química Él Se picaba Se enfadaba Y empezaba a hacer vídeo Respuesta Y claro Dejaba ver a la gente Que le molestaba Que le dijeran Que no se le nota la química Entonces Se lo dicen más Y como se lo dicen más Él vuelve a responder Y así sucesivamente En una espiral Muy complicada Que solo Roca puede parar Eh Roca Escúchame Tienes que parar esto ya No entres al trapo Pasa olímpicamente De ellos Trabaja en silencio Punto Te lo van a seguir diciendo Sea cierto o no Si es cierto Pues porque es cierto Y si no es cierto Porque te molesta Pero te lo van a decir Porque son unos tocapuegas La cosa es que recientemente Ha subido una publicación A Instagram Donde Pues bueno Ha subido esta foto En calzoncillos Con un buen fusil Porque le venían tocando Los huevos Bastante La vez que subo un vídeo Lo único que recibo a cambio Son pues un montón De comentarios Insultándome Pasamos a la noticia De Juan Faro Se pasa el CrossFit Nuestro A novias de confianza A veces está con tu novia Y a veces está haciendo Un work Work of the day Lo que se hacen Los CrossFit De CrossFit Games Ha subido un reel Muy polémico Donde indica Que la práctica Del CrossFit Es más Estenuante Es más intensa Que la práctica Del culturismo Que un entrenamiento De CrossFit Es más duro Que un entrenamiento De culturismo A todos esos culturistas Que decís Que el CrossFit El Airos Son para nenazas Os invito a probarlo Yo he sido culturista profesional Y prefiero mil veces Un entreno Duro De pesos A uno duro De CrossFit Lo digo yo Claro Soltar esto en la comunidad fitness Es una buena bomba nuclear Porque otra cosa no Pero la comunidad fitness Es seguramente Uno de los lugares Más hostiles Que alberga más horrores Y donde proliferan personas Muy rígidas de mente Extremadamente rígidas de mente Pero Pero no te imaginas cuánto Obviamente Se ha desatado el caos En los comentarios Y a mí Me sorprende una cosa Bueno Me sorprenden dos La primera que me sorprende Es que la gente Se lo toma a lo personal Como si la guerra Fuera con ellos ¿Sabes? Es como Quiero decir Tú opinas algo Alguien está de acuerdo Con tu opinión Y dices tú Ok No ok no Ok mis huevos No ok nunca es ok En la comunidad fitness En la comunidad fitness Si una persona Opina diferente a ti Automáticamente Procede a enfadarse Se ofende Entonces me sorprende Lo personal que se toman Estas opiniones Como si el culturismo Fuese su empresa ¿Vale? Su inversión Y lo otro que me sorprende Es que Que reducen todo Pero A lo absurdo Los culturetas De la comunidad fitness Reducen el crossfit A dos cosas Básicamente Lo ven como Gente que hace Dominadas mal hechas Mal hechas Sorpresa La gente que hace crossfit Sabe hacer dominadas estrictas Es otra variante Para hacer una cantidad Abusiva De dominadas En un tiempo ¿Vale? Que no te gustan Perfecto Pero están hechas así Por una razón Pero no te pongas A explicar esto Es una batalla perdida Son dominadas Mal hechas Y la otra cosa Es que son gente Que suben a cajones Dan salditos en cajones Son gente que hacen Dominadas mal hechas Y suben salditos a cajones Es como lo ven Los culturetas De la comunidad fitness El crossfit Ay que es muy lesivo Automáticamente Es muy lesivo No les vas a sacar Esa idea de la cabeza Zorrete Te pongas como te pongas Argumentes como argumentes A mi me hace maravilloso Porque lo reducen A lo absurdo Por si acaso No verán Que hay gente En el crossfit Muy competitiva En movimientos Olímpicos En básicos De gimnasio Clásicos Pecho blanca Sentadilla Peso muerto Competentes En olímpicos Básicos del gimnasio En gimnásticos Y encima Tienen una tolerancia Muy buena Al estrés metabólico ¿Vale? Porque son entrenamientos Metabólicos Esa parte No la ven Por alguna extraña razón No la ven Pero lo de que dan saltitos En cajas Y que hacen las dominadas Mal hechas Lo ven siempre Me parece maravilloso Imagínate que yo cojo yo ahora Y reduzco el culturismo A Son gente que para el gimnasio Y hacen poleitas ¿Vale? Poleitas Din, 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 din ¿Eh? Tríceps Buscando un poco el bombeo ¿Vale? Solo hacen poleitas Voy y digo esto Lo reduzco todo a eso Y omito Las sentadillas pesadas Las zancadas Las búlgaras El peso muerto Sistemas de entrenamiento De alta intensidad Como puede ser Pues respaus Como pueden ser Series gigantes Triseries Prefatiga Como lo quieras ver Omito todo eso Y lo reduzco A que son Gente que hacen Poleitas Se enfadarían ¿Verdad? Pues ya me vas entendiendo Ellos hacen exactamente Lo mismo Con el crossfit Señores No sean pesados Sois unos Pesados Pero Me da igual Cual sea tu disciplina En el momento Que crees que tu disciplina Es la mejor La más dura Y encima vas con sentimiento De superioridad Sois unos Pesados Disfruten De las distintas disciplinas Cada una tiene Sus pros y sus contas No es que sean Ni mejor ni peor Son diferentes No sean pesados Y ya por último Si hoy el pattern Le va a dar un poco A la vertiente De los culturetas Es que a mi me ayuda Ya la polla Yo es que vengo Y ha pasado de vueltas Voy a por todo el mundo Y ya por último Recordatorio A los culturetas Más pesados ¿Vale? Los culturetas De toda la vida Han sufrido Muchos clichés Y prejuicios ¿Vale? Digamos que siempre Se han visto Como personas Con un cociente Intelectual Las condiciones Intelectuales Un poco Bajas Pues si no queremos Tener estos prejuicios Tendremos que No dar motivos Si somos así De reduccionistas Y de unga ungas Con otras disciplinas Luego no esperemos Que no haya Prejuicios ¿Vale? Continuamos con la misa El pattern ha venido duro Correcto amigo Porque vengo recuperado Vengo recuperado Del refriado Si el refriado No me ha matado No me va a matar Ningún cultureta ¿Eh? Culturetas En fila Los que queráis Venid Mi nombre aparece En mi cuenta de Youtube Venir a por mí Es que de verdad Que he estado a punto De morir He estado malísimo Pero malo rollo Decía yo Pero esto es un récord mundial En plan Todos los días Moqueando Vale ya Todos los días Pero a todos los ratos Todo el rato Y decía yo Vale ya Mi cuerpo era una máquina De crear mocos No paraba eso Que no te estoy exagerando Continuamos Es que estoy feliz A ver ¿Dónde vamos? Toca ahora el platito principal Porque esta semana John MH Nuestro serial killer De confianza ¿Habéis visto la foto Esa que tiene de perfil? Es un auténtico serial killer De estos De Estados Unidos Que cogen una Kalashnikov Y salen A dar un paseo Por la calle ¿Sabes? Con el arma cargada Y llegan a casa Con el arma descargada ¿Sabes? Es como un serial killer De esos Pues ha tenido disputa Con King Angel ¿Sí? Con King Angel Este gran hijo De la gran puta Básicamente John MH Nuestro serial killer De confianza Debió subir un vídeo Donde indicaba Que bueno Que la salud física De King Angel Estaba un poco Un poco torcida Básicamente Dejaba entrever Que lo que es el corazón Pues a lo mejor Le iba a petar Vídeo que a día de hoy No está público En su canal Y vídeo que Enfadó muchísimo A King Angel Y tuvo unas declaraciones Por Instagram Donde bueno Dejó caer algún Alguna profesión De su madre Vamos No me voy a cortar Ni un pelo Este gran hijo De la gran puta O sea Mirad Como usa King Angel Tío Te va a petar el corazón King Angel Está al borde del colapso O sea Y lleva dos horas Y cuatro mil views O sea Nada mal Y es que está El canal infectado De mierda Que sube Pero de mierda Ben Joder Johan Fede O sea Todos Estamos todos Todos Jim Roca Brothers Bueno Estamos todos Y el hijo de puta Se pone a criticarnos Y a meter de mierda Como O sea Hacer el gilipollas Es que No sé cómo se hace Para denunciar Como para meter un strike Pero me gustaría Que este tío O sea Se le acabara el juego Porque es una barbaridad Y después ¿Por qué nos quejamos? Porque después Vienen gente Y saben que van a ganar dinero Y empiezan a decir tonterías Y al final Ganan dinero Visitas Y la gente lo ve Porque le hace gracia Y es una mierda Os recomiendo Ir a verlo Le llamó hijo De cierta profesión Y algunos improperios Varios Eso sí Kim señala que hay que diferenciar A John M.H. Serial killer Y el resto de gente Que hace contenido de reacciones Que lo pueden hacer Desde el respeto Que no estoy criticando A los que hacen reacciones Sobre los vídeos Diciendo las cosas buenas Malas Pero siempre desde el respeto Esta persona No tiene ningún respeto ¿Vale? Es eso Lo que yo vengo a decir O sea La gente que Que hatea Sin respeto Sea por privado Por Instagram En comentarios En Youtube Haciendo reacciones La gente que hace reacciones Con medida Teniendo respeto Da igual que digan cosas Que nos puedan molestar Si son reales O son una crítica constructiva O una crítica Que se diga Desde el respeto No hay ningún problema El problema es cuando Viene esta mierda ¿Qué es lo que ocurrió? Que John acto seguido Subió un vídeo Donde Se le vieron un poco Las emociones A mí si quieres guerra Vas a tener guerra Por supuesto Si quieres hacer un strike Mete un strike El que está perdiendo Lo es tú Sí porque hasta ahora John M.H. Había demostrado ser Como una especie de cirujano Se ponía a hacer Como una especie de crítica Una opinión sobre alguien Y era muy hermético En cuanto a emociones Pero en este vídeo Se le ve Se le ve calentado Se le ve calentito Se le ve recién sacado Del microondas No porque Vamos A mí me metes un strike Y no te preocupes Que la mejor defensa Es un buen ataque No te preocupes Que vas a tener lo tuyo Como resumen De este vídeo Respuesta a las declaraciones De King Angel Donde le llamaba Hijo de una profesión Podríamos resumirlo Así Básicamente le indica Que no tiene miedo A ningún tipo de strike Que no tiene miedo A perder su canal Y que La mejor defensa Es un buen ataque Que no le venga Con amenazas Y le meta algún tipo de strike Que se prepare Porque entonces va a ir Bueno Con toda la caballería También el vídeo Hacía cierto hincapié En ciertas características Como el presunto Peluquín ¿Vale? Que es una buena Es algo que acompaña a King Desde Desde los árboles De la civilización A mí me lo habéis preguntado Un montón de veces El famoso peluquín De King Angel Yo es algo que la verdad Pues que no lo sé Lo he escuchado muchas veces Pero yo no lo sé No le he tirado A ver si No he tirado ¿Sabes? Y tampoco se lo he preguntado Porque es algo Que me da igual Pues John en este vídeo Hacía bastante hincapié En el En el peluquín Y luego también En los dientes ¿Vale? En plan porque King tiene como Los dientes así De los famosos De Hollywood De Hollywood Típico dientes estos Que parecen un poco Pared Parece un poco De depradura Ese es el resumen De ese vídeo Respuesta Que tampoco está Después llegaremos A ese punto Porque justo después John MH Subió un comunicado A su pestaña De comunidad Donde indica Lo siguiente King Contacto conmigo Mañana Os expondré Las razones Del porqué De la retirada Del vídeo Y modificación De la anterior Ahora me voy Al directo Con Yadger Del canal Esburro Tras la retirada Del vídeo Subió este comunicado ¿Y qué es lo que ocurrió Zorrete de mi corazón? Pues algo bastante Vredecible John MH Está acumulando Una cantidad De seguidores Pues muy Sanguinarios Podríamos decir Gente que solo Quiere sangre 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 Y no hay ningún Tipo de justificación Posible Para cualquier Tipo de cambio De opinión O humanidad No puedes transmitir Ningún tipo de humanidad Tiene que haber Sangre 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 Y no se puede Retroceder Jamás Entonces parte De su público Le empezó a increpar Por dicho cambio De opinión O porque había Contactado con King Sin esperar Siquiera ver Las explicaciones Después llegaremos A ese punto Después hablaremos De este tipo De perfil De seguidor Sanguinario Al cual no le importas Una puta mierda Solo le importa El producto Solo le importa Que le des Lo que él está Buscando Y espera De ti Es un seguidor Muy egoísta No te puedes imaginar Cuanto Después hablaremos De ese perfil De gente Que John Estás cosechando Con este tipo De vídeos Estás labrándote Un ejército De este tipo De personas Con el tipo De vídeos Que estás haciendo Es lo que va a venir Es el target Que va a venir O sea Estás creando Un avispero Que no te imaginas John Pero después Hablaremos de eso Después de retirar Los vídeos John subió Un vídeo Que indica Aclaración Con Kim Ángel Básicamente Un vídeo Para aclarar Por qué había quitado Los vídeos anteriores Porque básicamente Se había comunicado De manera directa Con Kim Hola a todos Os resumo rápido La videollamada Que recibí De Kim Ángel Lo primero que indica Es que Kim Le dijo Le hizo saber Que la madre de Kim Había visto Los vídeos O las miniaturas Y el título Y se había llevado Un susto Por la salud física De su hijo De Kim Ángel Su madre Se ve que vivió La miniatura O lo informaron En los vídeos de ella Por internet Lo que fuere Me explicaba Que ella tiene Antecedentes familiares De pruebas coronarias Un tema genético O oritario Lo que sea Y entonces Él se cuida mucho Este tema Me dice Y claro La madre Al ver la miniatura Que a mí me parecía Súper divertida Pero bueno Que salió en la caricatura Y con la caricatura Se entiende Que es un clip By gracioso Kim Te va a petar la patata O Kim Que te vas Porque bueno Porque se ahoga Básicamente hablando Entonces la madre Llamó al hijo Diciendo Que me han dicho Que estás fatal del corazón Que te pasa También Kim Aprovechó Para comentarle Que estaba Completamente Machacado Psicológicamente Por las redes sociales Como Roca Por ejemplo Pero que a Kim Es con otro tema Con el que Que le mete a los pitis Sí Sorpresa Kim es pitillero Me dijo El segundo vídeo Ni lo voy a ver Pero estoy cansado ya Toda esta comunidad Que siempre están Que piquín Peluquín Que si no sé qué Que si fumas Que si Y que también Le quieren matar Que cada vez que le da Una hipoglucemia Le baja un poco La azúcar En sangre Madre mía Le ven por ahí Y dicen Kim Ángel Está a punto de morir También le pasa Estas cosas Estas Talapolla Que si te has muerto Dos veces Él me dice Cuando hago dietas Fuertes Para secar A veces cae con la hipoglucemia Porque en el gimnasio Me mato a entrenar Aún estando muy bajo De calorías Y a veces he tenido Pues bajones muy fuertes Y si hay gente Que le pasa Claro Hipoglucemia Y la gente Que tiene infarto Que está a punto de morir Y eso es mentira No sé qué Y el tío está quemado En ese sentido En este vídeo Jon indica Que como buen serial killer Disfruta mucho Haciendo las miniaturas Porque de todos Es conocido Que las miniaturas de Jon Son con caricaturas Me río mucho Yo haciendo caricaturas Yo solo me muero de risa Porque a veces En todo buscar Hasta no me queda bien Repito No me queda bien Y al final dices Oh ¿Quién me ha quedado? Y me da un ataque de risa Porque a veces Es que hago unas caras Que yo me muero De verdad Me muero de risa No sé con quién fue Con Antonio Mas Mas Y alguno de estos Yo es que me De verdad Me tenía que grabar Haciendo caricaturas Porque es que acabo llorando A la risa Es de verdad Disfruto Me río muchísimo Que saca a la persona En cuestión Pero con una buena caricatura En cuestión La caricatura Que le había hecho A Quintángel A mí me recordaba A los de Mars Attack ¿Os acordáis La película esta De Mars Attack? Que salían estos alienígenas Que hacían lo de Como explicación Jon indica Que el segundo vídeo Carecía de sentido Porque estaba peleando solo El segundo vídeo No tenía ningún sentido En el momento que él me dice ¿Pero para qué me insultas? ¿Para qué me haces esto? ¿Para qué me haces lo otro? ¿Qué tengo que hablar? ¿Con mi abogada Para que te denuncie? A mí me da igual que me denuncien Eso sí Os ponéis a la cola Para denunciar Yo os aviso Ya estoy acostumbrado A los juzgados Pero quiero decir Que él me dijo ¿Qué sentido tiene todo esto? O sea, déjalo en paz Entonces el momento En el momento que uno No quiere guerra Y me dice Sí Tengo mis características Hago mis cosas estéticas ¿Qué tienes que decir, tío? Me gusta Y uno, perdón, perdón Si tú me insultas Yo te insulto Pero si tú quieres guerra Vas a tener guerra Pero si tú me dices esto Perdón Me callo El vídeo lo retiro Porque ese vídeo En el momento que la persona No quiere O no tuvo intención De lo que Aparentemente Dio a entender Pues entonces No tiene un sentido Está justificado Atacar a un tío Cuando te quiere atacar Pero si un tío No quiere atacar Y tú lo atacas Hombre, estás haciendo Un ensañamiento Y una agresión injustificada Era una agresión injustificada Porque Kim No quería ningún tipo De pelea Batalla O conflicto Entonces ese vídeo En ese mismo momento Pasó a ser Una agresión injustificada No tiene ninguna razón de ser Si tiene que retirar Ya en este vídeo Deja ver Que hay algún tipo De su normal Que le increpa Constantemente Con Has recogido cable Te has echado para atrás Y demás lindezas Hay algún subnormal Porque hay que Bueno, subnormal O un personaje Bastante desagradable Bastante gentuze Yo creo Que no Has recogido cable Ah, te has acobardado Esa gente quiere Ver peleas ajenas Esto es luego Las peleas seguro Que Se pueda llorar Pero que los demás Se sacan los ojos Les encanta Y creo que son Los típicos tíos Que pagarían Para ver peleas De perros Y gentuza Que este tipo De personas Son gentuza John Escúchame Mírame a los ojos Te guste o no Te parezca justo O no Amigo Tienes el canal Infectado ya De esta gente John Youtube John Soy tu puto padre Llevo mucho tiempo Ya ese canal Está infectado Con esa gente Y te va a pasar Dos cosas John Y ya no hay vuelta atrás Esto te va a perseguir Durante mucho tiempo John Soy tu padre En Youtube No lo olvides Te va a pasar Que hagas lo que hagas Salves los gatos Que salves Cambies el mundo Para bien Hagas lo que hagas Te recordarán siempre Por haber sido Tan chungo en los comienzos Pase lo que pase Aunque haya sido un mes Y después te hayas tirado Diez años Haciendo el bien En el mundo Te recordarán Por siempre Ese mes Créeme Siempre serás Ese chungo De los comienzos Te pondrán esa etiqueta Y no te la quitarán jamás Eso Para empezar Para terminar Tienes el canal infectado De esa gente Te van a perseguir Durante mucho tiempo Y te van a increpar muchísimo Porque son egoístas Y solo quieren Lo que buscan Y te van a azuzar Te van a galandear Lo que haga falta Para que les des Su ración De sangre Tienes el canal infectado ya amigo Por eso John Te indicé hace tiempo Que tienes recursos De sobra Para hacer Tus vídeos Con buenos argumentos Sin necesidad De insultos Porque los insultos Y cierta hostilidad De tus vídeos Va a infectar tu canal Que ya lo está infectado Date cuenta amigo Entonces yo Me gustó lo que me dijo Le creo Y me dice Tío Tú me ves jadeando Ahora aquí en la cocina Cocinando Y yo no Que peso 115 kilos de músculo Tío Cómo quieres que respire Para mi altura Y encima fumo ¿Qué pasa? Yo no Tengo nada que decir Si nadie fuma por placer Por lo visto Kim En la llamada Le explicó a John El por qué Respiraba con cierta Dificultad Porque a ver Desde los comienzos El vídeo que falta Pues John Debía hablar Pues de Problemas respiratorios Problemas respiratorios Esteroides Problemas de salud Y bueno Todo este Este cóctel Pues Kim Le ha debido indicar Que sus problemas respiratorios Es porque pesa 115 kilos Y porque es pitillero ¿Quieres decir eso? Por el momento Que me dijo eso Oye tío O sea ¿Qué sentido tiene esto? Yo no quiero guerra O sea Yo quiero entrenar No sé qué Dedicarme a mi negocio Y dejar en paz ¿No? Entonces No te he justificado Borrar vídeo Retiro dicho Y sí, sí Yo pensaba Que te estabas ahogando Por uso de química Y ya por último Señala que Los límites de John Nuestro serial killer Son esos Él busca un poco de gresca Pero si la otra persona No quiere conflicto No quiere guerra No quiere pelear Pues que él no va a pelear solo Si la otra persona No quiere guerra Se le respeta En la petición personal De que no quiere guerra Se le respeta Y esos son sus límites Límites John Que no van a respetar Ya lo verás Bueno Que ya lo has estado viendo De hecho El vídeo siguiente Que vamos a comentar Precisamente es Porque ya te has dado cuenta De que hay gente Que quiere carnaza Quiere sangre Pase lo que pase Claro Y esto me sorprende Por varios motivos El motivo número uno Es que lleva muy poco tiempo En youtube Y ya está metido En estos berenjenales Con su propia audiencia Esto me sorprende Pero la parte positiva Es que John Desde los comienzos Está marcando bien Unos límites Estos suscriptores Que parece que les debo algo Y a muchos No les debo nada Realmente Esto es Agradezco Suscriptores Que les gusta el contenido Los que no les gusta Pues que se suscriban Y ya está No es que A mucha gente me habla Como si yo les debiera algo Se está encarando A esta gente Y le está diciendo Las cosas como son Que no va a ser El títere de nadie Y el que no quiera Que se vaya a tomar por culo Entonces Me sorprende Que tan rápido Le ocurran estas cosas Porque lleva cuatro días Pero también me sorprende Gratamente Que pongan los límites Porque me parece Clave poner los límites No te debo nada tío O sea El contenido te gusta Quédate No te gusta Pues lárgate O sea Desaparece tío Gente que por alguna Extraña razón Se cree que les debes algo Entonces Te encrepan Te presionan Y te exigen Como si les debieras algo Tú comienzas a seguir Una persona Porque te gusta No hace ruido Al llegar Pero si luego Las cosas cambian Y ya no te gustan Por alguna extraña razón No se van en silencio Que fue como llegaron ¿Sabes? Sino que empiezan A dar por culo Dan la matraca Porque quieren Que las cosas sean Como ellos quieren Independientemente De como tú Te vayas Te sientas O demás Ellos quieren Que las cosas sean así Empiezan a dar la matraca Y si se van Se van dando la matraca Tú date cuenta La cantidad de gente Que en redes sociales Pero muchos perfiles Tienen que dejar el comentario De pues un follow Pues te dejo de seguir Y es como José Luis Llegaste sin hacer ruido Vete sin hacer ruido ¿Sabes? No llames la atención Cariño, cariño Que no importa Vete a tomar por culo En redes sociales Se ve un montón Gente que da la matraca Y ya es como Venga, que me voy Que me voy Que me voy Como amenazando ¿Sabes? Como presionando No me gustan las cosas Como van actualmente ¿Eh? No me gusta el contenido Que está subiendo ¿Eh? Pues me voy Vete a tomar por culo José Luis Vete a tomar por culo Daos cuenta No hagáis esas cosas ¿Vale? Por favor No hagáis esas cosas Nadie os obliga A seguir a una persona Si queréis Abandonar ese contenido Iros en silencio ¿Vale? Queremos un poco Deja de dar por culo Pero buscan Llamar la atención Y a su vez Como presionar Y hacer daño a la persona ¿Para qué? Para hacerle así Un poco de De quiebro mental ¿No? Para desestabilizar Como para que la otra persona Se sienta mal Y diga Ah, ¿qué he hecho? Para que esta persona Me deje de seguir Ah, tengo dudas Ah, José Luis No te vayas, por favor Ah De verdad Internet Es que Internet Lo tiene todo A mí me encanta Internet Me encanta hacer vídeos No os imagináis Lo que disfruto grabando Como me lo paso aquí Montando mi espectáculo Pero luego La cantidad de José Luis Que tienes que aguantar Es como Joder Es que es verdad Que podría ser perfecto Pero no Está José Luis Para que no sea perfecto José Luis ¿Hay algún José Luis En la sala? No va por ti Es una forma de hablar José Luis Vete a tomar por culo Sin ánimo de crear polémica Pero ya van varias veces Que reculas De lo que es la esencia De este canal Valora o John Te estás hablando Un saludo ¿Qué es la esencia del canal? Meter cizaña Insultar Es la esencia del canal Será esencia de tu persona ¿No? O sea Tú quieres aquí Morbo, morbo, morbo Entonces Es que no sé Cómo volver a este comentario Aquí está mi respuesta La veis ¿No? John contesta un comentario Que empieza diciendo Sin ánimo de crear polémica Yo zorrete te lo digo así Todos los comentarios Pero absolutamente todos Que comienzan Sin ánimo de ofender Este es un clásico Es la vieja confiable Sin ánimo de ofender Sin ánimo de crear polémica Sorpresa Quiere ofender Quiere crear polémica De hecho El que deja este tipo De comentarios No es que solo Quiera crear polémica Sino que Quiere encontrar gente Que piense como él Para retroalimentarse Y hacen como un nido de ratas Muchas veces Dejan el comentario Sibilino No se pasan demasiado Son sutiles Son como educados Para que no les caiga un blog ¿Vale? Para que no Te pases Y le censures Pero es lo suficientemente Sibilino y venenoso Sutilmente Para retroalimentar ahí Que venga gente Dejen muchos likes Que esto como reafirma Su opinión Y empiezan a dejar comentarios Y al final Empiezan a envenenar la cosa Pero sin ánimo de crear polémica Es que esto yo Es que claro Yo soy el padre en Youtube Soy el padre de la comunidad Vienes en Youtube Entonces estas cosas Me las conozco bastante bien Buscan pues eso Retroalimentarse Con personas que opinan como ellos Y crean como una especie De trinchera hostil ahí ¿Sabes? Lo que te he dicho antes Tienen la opción de No me gusta Me voy en silencio No Esa opción Nunca la utilizan Tienen que Crear ese nido de toxicidad ¿Vale? Sin ánimo de crear polémica ¿No? El tío que busca Quiere polémica en el canal Dice que Él no quiere crear polémica ¿No? O sea Es el típico cínico 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 Que me está pidiendo carnaza En todos los vídeos Peleas Insultos Porque es lo que le gusta Pero él no quiere hacer Polémica en el comentario Eso sí También todo polémica que quieras Que es lo que digo consumir O sea Que persona más asquerosa De ahora todo digo John ha sido muy contundente Y señala que es una persona Asquerosa Y fíjate Que el comentario Sí que es verdad Que es sibilino Pero tampoco es tan duro John Créeme Tampoco es tan duro Pero bueno John ha señalado Que es una persona asquerosa Digamos que Por la intencionalidad El trasfondo Sibilino y venenoso Pues que conlleva John Te lo voy a decir Muy claro El tipo de contenido Que estás creando ¿Vale? Cuando incurres En ciertas faltas de respeto Que en mi opinión Son bastante gratuitas Te va a traer un target De personas Muy específicas Son personas Que siempre y cuando Les des lo que quieren Te van a apoyar Como los que más Son muy fieles Son como Los radicales Los ultrasur Son como Ultrasur De equipos de fútbol ¿Vale? Cuando todo va bien Van a muerte Se desviven Cuando todo va bien Cuando las cosas van Como ellos quieren Te van a apoyar A muerte Son hooligans Van a ser hinchas Super fieles Cuando todo vaya bien Cuando muestres Un atisbo De humanidad Cuando bajes La intensidad Cuando tomes Cualquier decisión Que discrepen Ahí Ya no son hooligans Bueno sí Son hooligans Pero esta vez Juegas el equipo contrario Con ese tipo de contenido Te gusto o no John Estás alimentando A unos cuervos Que van a ir así Apoyaditos en tu hombro Cuando les des la comida Que ellos quieren De puta madre Cuando no les des la comida Que ellos quieren El cuervo está muy cerca Muy cerca El cuervo está muy cerca Para sacarte Los ojos Ese es el tipo de gente Sanguinaria Que está infectada Tu canal John Y que Si no cambias Va a seguir así Te guste o no Te parezca justo O no Aunque tú John Creas Que subes Cosas más interesantes Va a haber gente Que solo te siga por eso Y el resto de cosas Las omita por completo Y solo va a querer de ti Tu parte más sanguinaria Luego este tipo de personas Son muy egoístas Pero extremadamente egoístas Porque Solo te quieren Absolutamente Te quieren Para su deleite Para su espectáculo Te van a apoyar a muerte Pero con un interés Que les des Su buena mierda Pero son extremadamente egoístas Porque no van a empatizar contigo Jamás de los jamáses En el momento Que no les des lo que quieren Van a ser Intransigentes Y van a ser Tus enemigos Son egoístas Porque solo quieren eso de ti Te deshumanizan Por completo Y encima Te van a estar Zarandeando Constantemente Para meterte En 50.000 Pleitos Que van a presionar Para que les traigas Más de su buena mierda Como si fueran Adictos Lo mejor de todo Es que aparte de egoístas Son extremadamente injustos Y esta historia también Me la conozco yo bastante bien Porque da igual La valentía que muestres Durante años Los 50.000 líos Que te metas Las veces que has demostrado Tener unos huevos Que no te caben En esta mesa Da absolutamente igual Todo tu bagaje Puede ser Un condecorado En Vietnam Que les va a dar Exactamente igual Lo van a olvidar En el momento Que bajes intensidad Y no hagas las cosas Como ellos quieren Van a decir Que eres un cobarde Van a utilizar este recurso Para presionarte Que le sigas trayendo Su buena mierda Van a decirte Que eres un cobarde Que le coges cable Que eres un blando Y van a olvidar Todas esas batallas Donde saliste Triunfando Ese tipo de personas Te ven como un gorila En el zoo Al cual tirarle Palomitas No les importas Una puta mierda Pero encima Son los más exigentes Entonces Me parece muy bien Que te pongas firme Desde los comienzos Con ellos Pero te vuelvo a repetir John Tu canal está infectado Tu canal es Chernobyl Créeme Mira John Ya por último Indicar que este tipo De personas Que como podéis comprobar Las conozco bastante bien Créedme que sí Uno aquí tiene Su pasado Este tipo de personas Además son Radicales Extremistas Se polarizan Con una opinión Y de ahí no le sacas Quiero decir Si tiene una opinión Negativa de una persona Es negativa No cabe opción A que esa persona Tenga algo bueno Es completamente negativa Todo lo que hace mal Absolutamente todo Entonces John Tú en el momento Que viertes una opinión Negativa de una persona Ya no puedes decir Nada bueno Aunque lo tenga Porque lo tiene Todas las personas Por muy malas que sean Tienen cosas buenas Incluso ese tipo De gente Que está señalando Seguro que algo bueno Tienen En el momento John Que señalas algo malo De una persona No puedes decir nada bueno No puedes ser objetivo No puedes Si dices algo malo Te tienes que ir Al extremo Como ven ellos Las cosas Y no decir Nada bueno Porque si dices algo bueno Es que ya le estás comiendo La minga No se puede ser objetivo En esta vida Con esas personas No puedes ser Una persona objetiva No puedes señalar Lo malo y lo bueno Si opinas algo malo Tiene que ser Absolutamente Todo malo Son completamente Radicales Polarizados A más No poder Si empiezas Hablando mal De una persona No cambies de opinión Y no señales nada bueno Todo mal Y también Tienes que pensar Como ellos Si tienes una opinión Discordante Una opinión diferente También les va a parecer mal Y hasta aquí chicos Lo sucedido Como podéis comprobar He hablado Como si fuera La voz de la experiencia Aprovecho para agradecer A todas aquellas personas Que ven a un youtuber Como algo más Que un holograma Que lo ve como una persona Con sentimientos Con cambios Porque yo por ejemplo Llevo muchos años en youtube Empecé con 30 Tengo 38 Obviamente Hay cambios Porque también lo que le pasa A otras personas Es que no cambian A estas personas Les suele pasar Que van como una especie De Llevan como un nubarrón ¿Vale? Se acompaña un nubarrón Y ven la vida De una manera Muy hostil Les pasa que ellos No cambian La gente normal Evoluciona Cambia Aumenta sus enfoques Y su perspectiva A estas personas No Estas personas son como No sé si la habéis conocido Alguna vez Los típicos kinkis Del barrio ¿Vale? Que cuando tú tenías 15 y 16 años Te parecían guays Van con el coche Dando vueltas Y van a los bancos Con sus porritos Y sus cosas Y eran los malotes Te parecían guays Vas evolucionando Vas cosechando éxitos En tu vida Vas prosperando Y hay algunos Que Sorpresa 15 años después Siguen dando vueltas Con el coche Y haciendo lo mismo Ellos ahora Tienen 40 años Y han ido renovando Sus compañías Con chavales Cada vez más jóvenes Porque los que Les acompañaban en su día Se han hecho mayores Y han prosperado en la vida Pero ellos quieren seguir Dando vueltas con el coche Y cogen a chavales más jóvenes Para que les acompañen ¿Os suena esta historia? Pues este tipo de gente Muchas veces son como esos kinkis Que no cambian No cambian Absolutamente no tienen Ningún tipo de margen de mejora No cambian nada Entonces cuando te ven cambiar a ti Les choca Les choca Y empiezan a hacer su gimnasia mental Le has cambiado Te has vendido Te has hablado Y todas esas mierdas Por lo cual Muchísimas gracias A las personas Que ven a los youtubers Como personas Que es lo que somos Que hacemos esto Porque somos personas libres Y que Como yo soy libre Cualquier persona que me ve Es libre Como persona libre Se puede marchar Cuando le plazca Sin dar por culo a poder ser O puede continuar En esta aventura Si le plazca O si le place Por lo cual Muchísimas gracias A las personas Que me siguen actualmente Que en su mayor medida E hice purga Y son personas Con dos dedos de frente Que se dan cuenta De las cosas que son Y tienen pelos en los huevos Muchas gracias Porque esos son seguidores De verdad Seguidores, personas Los otros Que se vayan a tomar Un poquito Por culo Venga chicos Me piro Porque soy un rapper Con esta sudadera Y me suda un poco la polla también Ahora verás tú En este vídeo Habrá 50.000 comentarios De personas de estas Que se sentirán Aludidas Y empezaron a hacer Su gimnasio mental Y dejarán su comentario Súper desarrollado Y súper indignado Que a nadie le importa Bueno sí Algunos que sí Algunos que piensen como ellos Y les pondrán Comentarios aún peores Chicos Muchísimas gracias No se tomen las cosas Tan en serio Esto es entretenimiento Esto es trabajo A mí me suda la polla Absolutamente todo Yo vengo aquí Intento entretener Intento hacer un vídeo entretenido Editarlo Con un poco de cariño Que lo veas Que no te tomes nada personal Que termines el vídeo Y que sigas con tu vida Y ya está Todos los demás Que les den por el culo Porque son unos pesados Chicos Participen en el sorteo Spiderman a tope Y antes de irse chicos Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis apetecer Al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego